El COVID es una enfermedad que ha arrebatado millones de vidas y conforme se va conociendo más del SARS-CoV-2, se ha descubierto que un alto porcentaje de las personas que fallecieron padecían de diabetes. Hemos visto, de acuerdo a la encuesta del Inegi, un exceso de mortalidad en personas con diabetes y esto en parte es porque la falta de atención en las personas con diabetes que no se acercaron a los hospitales, pero también las personas con diabetes mal controlada y COVID fallecían mucho más que las personas que no tenían diabetes. Los altos niveles de azúcar en el organismo imposibilitan una respuesta correcta del sistema inmunológico. Diabetes o la glucosa alta hace que esta inmunidad innata no funcione bien, es decir, la fagocitosis que generan los macrófagos, los neutrófilos, no están funcionando bien y eso hace que el virus se pueda propagar más rápidamente, ya que las defensas no están funcionando de manera correcta. El dexametasona, un córtico esteroide utilizado como medicamento antiinflamatorio en pacientes COVID, generó un aumento en casos de diabetes. Ahorita hubo un aumento, pero más que nada por el uso de dexametasona, que generó más resistencia a la insulina y las personas que ya estaban a punto de desarrollar diabetes lo generaron más rápido. Y también las infecciones prácticamente cualquiera estresante para el cuerpo, susto un enojo, el estrés que se está viviendo, las cuestiones económicas, familiares, la infección como tal, la dexametasona, todo esto aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. Una persona con diabetes bien controlada puede que no presente riesgos en caso de contagiarse de COVID-19. El problema son las personas que no llevan una buena alimentación, no hacen ejercicio, tienen obesidad, tienen aparte de diabetes otras enfermedades como la hipertensión, entonces ellos tienen un riesgo muy alto de que con el COVID se propague más fácilmente el virus y puedan llegar a fallecer por el virus. De acuerdo al Inegi, la diabetes representa la segunda causa de muerte en nuestro país. Ahorita, de enero a junio del 2021, el Inegi reporta que ya COVID bajó al tercer lugar, o sea, el primer lugar sigue siendo enfermedad cardiovascular, infartos, el segundo diabetes y el tercero COVID. Entonces, esto va a ir disminuyendo conforme los casos de COVID vayan bajando. Un buen cuidado de la diabetes en combinación con una vida saludable y la atención con el endocrinólogo o médico internista beneficiará la salud del paciente, logrando superar cualquier infección en caso de contagiarse o bien prevenir cualquier otro padecimiento. Debido al aumento de sobrepeso y obesidad, en nuestro país 90% de los casos de diabetes son tipo 2. En la siguiente entrega conoceremos más sobre las señales de alarma y los tipos de diabetes existentes. Con imágenes de Miguel Díaz, para Noticias 28, Rosalinda Cadena.